Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo informativo, en este caso sobre lo que nos va a llegar en la versión JP al segundo aniversario de 7 Deadly Sins Grand Cross De nuevo, informativo de la versión JP, no os relajéis, esto ya sabéis que dentro de prácticamente nada lo tenemos en la versión global Sabéis que para pillar a la JP, que esto ya no me hace ningún tipo de gracia decirlo porque es que lo digo tantas veces que no sé, ya tengo ganas de que se acabe esto Para pillar a la JP, únicamente ahora que tenemos el banner de Celdris, que dura dos semanas Tendremos el banner de Arturo, que aparecerá justo después de estas dos semanas Y después del banner de Arturo tendremos esta celebración de aniversario, que a nosotros nos la meterán Pues bueno, yo que sé, no sé cómo nos la meterán Celebración de millones de descargas, celebración de a lo mejor medio año o un año y tres meses No sé cuánto llevamos de año, estamos en un año y dos meses Celebración de un año y dos meses Vosotros queréis que nos van a poner, a mí me haría bastante gracia que nos pusiesen esa celebración Pero bueno, de nuevo, no sé, esta gente se ríe de nosotros, miradlos Se lo están pasando muy pero que muy bien, están diciendo Ah, mira a esos pobres jugadores de global, cómo les damos por el culo Y es que literalmente lo estamos pasando mal Y personalmente, ya lo dije en su momento, que haría un vídeo hablando sobre el tema Aún no lo he hecho porque he estado muy, muy ocupado y disfrutando de My Hero Academia de Strongest Hero Pero tengo intención de hacer un vídeo al respecto hablando sobre el tema, sobre lo que pienso de Grand Cross Que es lo que llevo pensando prácticamente desde, no sé, desde mitad de año Desde cuando a lo mejor llevaban siete o ocho meses de juego, yo ya lo iba pensando Y es que se están cargando el juego, por pura codicia se están cargando el juego Y con el vídeo que os voy a mostrar hoy, con el personaje que os voy a mostrar hoy Que estaba clarísimo que iba a aparecer Pues, que aparte otra de las cosas, que es bastante predecible Entre unas cosas, porque básicamente el juego sigue la historia de la serie Con lo cual está bien, no está del todo mal Entonces tienen que ir apareciendo ciertos personajes en cierto orden Aunque se han saltado unos cuantos Pero básicamente es bastante predecible y sabíamos todos lo que iba a ocurrir Y sabíamos todos lo que iba a pasar, ¿no? Pero bueno, ya os digo, no le vamos a dar muchísimas vueltas Vamos a cubrir todas y cada una de las cositas que van a aparecer en este segundo aniversario O por lo menos la mayoría de ellas Y el personaje que os voy a enseñar el día de hoy Lo analizaremos en otro vídeo aparte Si te gusta el contenido de Seven Deadly Signed Cross Por favor, suscríbete al canal, totalmente gratis Y te agradecería muchísimo que compartieseis el vídeo con vuestros amigos Y oye, dale una oportunidad al contenido de My Hero Academia Que lo estoy subiendo ahora al canal y está teniendo muchísimo apoyo Y es que el juego tiene muy, pero que muy buena pinta Así que no dudes en chequearlo Vamos para allá, vamos al lío Vamos a ver qué es lo que nos ofrece este segundo aniversario de Seven Deadly Signed Cross Obviamente empezaríamos con un nuevo capítulo de historia No hay nada que nos sorprenda realmente Esto prácticamente en las actualizaciones gordas siempre está Y un nuevo capítulo de historia también se traduce en que tendremos mejores recompensas En este capítulo pues ya veremos a Meliodas modo asfalto bastante tenso Ya prácticamente convencido de que no hay forma de salvar a Elizabeth de otra forma que no sea él mismo Convirtiéndose en el rey demonio Y básicamente pues quiere arrasar con prácticamente todo O no me acuerdo muy bien de lo que pasa en la serie Así que sin más le haremos a esta parte de la historia Lo completaremos Yo esta parte no me acuerdo Esta parte no me acuerdo para nada Pero básicamente ya os digo que está bastante tenso Y aquí es cuando las cosas empiezan a torcer bastante Lo que vendría a ser Seven Deadly Sins Sin embargo pues bueno Una parte más de la historia Más recompensas Más cositas que podremos recoger pues de una forma relativamente sencilla La historia suele ser un evento que podemos completar de una forma facililla Así que bueno no hay mucho más que mencionar Nueva historia Nuevo capítulo de historia de Seven Deadly Sins Gran Clos Aquí tenemos una de las primeras noticias Una de las cositas que se ha anunciado nada más empezar el directo Que es el contenido del banner festival Que va a estar en el aniversario Del segundo aniversario de Seven Deadly Sins JP Que bueno será prácticamente el mismo en Seven Deadly Sins Global Estamos viendo que es un banner por votación Y es que básicamente van a estar las 15 unidades más votadas por la comunidad Yo creo que la comunidad es bastante troll A día de hoy pues bueno hay unidades que hay aquí Que sinceramente me sorprende bastante que estén Aunque en general son todas unidades que se usan bastante Y que son bastante útiles En particular pues bueno las tres primeras unidades Son de las mejores del juego a día de hoy Se siguen utilizando Y a pesar de que bueno Chandler después de lo que vamos a ver dentro de un ratito Creo que va a tener lo que es un tiempo de vida un poco limitadito Pero obviamente es una carta también bastante bastante potente Y bueno a pesar de que hay algunas por ahí que no llaman tanta la atención Quizá Liz yo creo que la han votado sobre todo porque ha aparecido un poquitos banners Lo mismo con Mono Azul Lo mismo con la Lili Awakened Pero ya hay muchas que bueno Que básicamente estamos hartos y hartos y hartos de verlas En particular primer personaje es Ariel Muy interesante Segundo personaje es Tarmiel Muy interesante también Y también nuestro querido amigo Chandler Que sabéis completa ese team de demonios Que yo creo que hoy acaban de enterrar Sin embargo pues bueno Tener el personaje está bastante bastante bien Por otro lado tendremos un nuevo login En el cual estaréis viendo que tenemos un ticket Que pone Season Y nos van a regalar nada más y nada menos Que 100 tickets de este Básicamente de este banner Que veremos dentro de muy 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 poquito En este banner vamos a ver características y personajes Que obviamente hacía muchísimo que no veíamos Y teniendo en cuenta que son tickets de Season Ya os podéis hacer una idea De los personajes que van a aparecer en el mismo La verdad es que me ha parecido un sistema bastante interesante Y por fin se agradece que aparezca de nuevo ese Gouzer verde Que tantísimo tiempo llevábamos esperando Hasta donde tengo entendido Creo que vamos a poder conseguir otro multi gratis Más allá de los que podemos conseguir en este login Vaya Lo que haría un total de 121 tiradas creo que son Cuando tiras 10 multis Cuando tiras 11 multis Así que pues bueno Lo podremos aprovechar Y podremos tener la oportunidad De conseguir algunos personajes Seasonal Que hace tiempo que no podíamos conseguir Entre ellos deberían estar Todos los personajes de los demonios Todos los personajes de San Valentín Obviamente el Gouzer verde La de Lieria azul Y un montón de personajes más Así que pues bueno Un evento bastante interesante En el cual por fin volveremos a ver A Gouzer verde dentro del juego De hecho como estaréis viendo también por aquí Aparte de Gouzer verde Como os había mencionado Están cartas como la de Lieria azul Y el propio Oslo Hawk Que la verdad me llama bastante la atención Que lo consideren como un personaje Seasonal Me llama Bueno Me sorprende sinceramente Porque no contaría este personaje Como un personaje Seasonal Así que bueno Salió de una forma un poco distinta A lo que es lo habitual Que de hecho salió como Global Exclusive Pero bueno Yo por lo menos no lo contaría de esa manera También estamos viendo en el propio En la propia imagen del banner A la Elaine de las alitas Que es un personaje que no tengo Y que bueno Llegado el momento Espero poder conseguir Así como muchos dupes del Gouzer verde Que ya sabéis Que es por así decir Pues la carta más versátil del juego Es una completa locura Continuamos con las típicas misiones En las cuales ya nos han hecho Un pequeño spoiler De cuál es el personaje Que va a aparecer Y es que está apareciendo Justo arriba de todo Que es lo que nos van a ofrecer Y es que conseguiremos Un multi totalmente gratis Al personaje Festival Que en este caso es el Ban Ya no hay ningún tipo de forma De esconderlo De hecho lo habréis visto en el título Lo habréis visto en la miniatura Es una completa tontería Que lo esconda Y bueno Las típicas misiones Lo que hace tres días Que sea la misión del fuerte Solo que es que sea No sé qué Pues bueno Lo completamos Lo conseguimos Y podremos tirar un multi Totalmente gratis A nuestro amigo Ban Y pues bueno A ver si tenemos suerte Y lo podemos sacar gratis Porque ya os digo yo Que por tiempo No va a ser Tendremos también El típico evento del bingo En el cual pues Por hacer ciertas cosas Como yo que sé Ir al fuerte solo Y esta total Pues conseguiremos participaciones del bingo E iremos consiguiendo recompensas Todas las recompensas Aún no están del todo claras Pero ya estamos viendo por aquí Que son entre algunas de ellas Unos gorritos de celebración De segundo aniversario Para prácticamente Todos los personajes principales del juego Y Elizabeth Es decir Todos los pecados Y Elizabeth Aquí estáis viendo A Meliodas y a King Pero ya veréis que en eventos Un poquito más adelantados Pues veremos que también Conseguiremos otro tipo de recompensas Aparte por aquí Tendremos también el eventito De darle los cofres El típico evento En el que cuando llegamos al 100% Pues tenemos un cofre chetado Y en ese cofre chetado Pues pueden haber Diversas recompensas Lo interesante siempre 10 gemas Lo que te toca Pues bueno Te toca un par de medallitas De Super Winky Un colgate SSR Pues bueno Lo que no te interesa Al fin y al cabo Parece ser que también Vamos a poder conseguir Lo que estáis viendo por aquí Que es la comida para el Hawk Pass O eso es lo que yo pienso Que va a ser Que igual no es eso Lo iremos viendo más adelante Por otro lado Van nos podrá preparar Un nuevo Un nuevo plato El cual nos va a venir Muy pero que muy bien Para el nuevo demonio Al cual nos tendremos que enfrentar Para conseguir Otras skins Que son las que Las que había mencionado Que son las de celebración De los personajes De Seven Deadly Sins Aquí tenemos un gorrito para Van Un gorrito para Berlín Un gorrito para Escanor Y más recompensas Que podremos conseguir En este nuevo demonio Que lo vamos a llamar Demonio Cocodrilo Al cual nos tendremos que enfrentar E insisto Si tenemos la comida Que hemos visto anteriormente Pues seremos más poderosos En este evento Así que bastante bien No está de todo mal Luego por aquí Nos podrían un pequeño recap De básicamente Todo lo que va a estar En el evento Que es por ejemplo Que la stamina Va a estar al 50% Que si nos van a dar Un ticket SSR De parte 2 Esto si os interesa Lo podéis traducir Pero vamos Que no es nada Realmente relevante Lo único relevante De esta imagen Es que estamos viendo Tanto el Raido Como el Gouzer original A mi me llama la atención No sé Un pequeño guiño Quizá lo que se viene En un futuro Ya sabéis que hay unos cuantos leaks Así que ya lo iremos viendo Continuamos Y bueno Ya estamos viendo por aquí Aunque insisto Nos habíamos spoileado Previamente Sobre lo que acabaría llegando Y es que Se anuncia oficialmente Que Van Purgatorio Será el personaje Del primer Perdón Del segundo aniversario De Seven Deadly Sins Grand Cross Un personaje que sinceramente Me encanta Para mi Van es el personaje Mejor construido De todo Seven Deadly Sins Que tampoco es que sea Muy difícil Y luego pues bueno También las cosas relacionadas Con Van me suelen gustar bastante En este caso Van Purgatorio Personajazo Sinceramente Que yo creo que Acaba de destruir el juego Hasta que salga El próximo banner Que esto es algo Que parece ser que en Grand Cross Es bastante común Y es que bueno Banner tras banner Destruyen el meta anterior Y te ponen un meta Totalmente nuevo Para que Sea totalmente imposible Centrarte en un equipo O básicamente No sumonear en todos los banners Esto como siempre Es mi opinión Cada uno puede pensar Lo que quiera Pero yo creo que está Bastante Bastante acúrate Personalmente Así que bueno Continuamos y vamos a ver Qué es lo que hace este tío Aunque veremos otro análisis Un poquito más adelante Y aquí vemos un pequeño Resumen del Van Casualidad Rojo Inesperado Totalmente Un poco centrado En conterear A la setup Del Meliodas Moda Salto Que a pesar de que ha sido Reforzada por Celdris Y por Chandler Pues Meliodas Moda Salto Sigue siendo el personaje Principal de esa setup Y el que hace que funcione Tan pero que tan bien Y aquí tenemos A un personaje Que ya os digo yo Que con sus mecánicas Pues básicamente Se pasa por los huevos Absolutamente todo Lo que es capaz De hacer esa setup Lo hemos estado viendo De hecho hemos visto Que el personaje Pues bueno Se les ha ido un poco Bastante de las manos Y al fin y al cabo Pues bueno Ya veremos Qué es lo que acaba ocurriendo Un personaje real Realmente potente Que sinceramente Pues bueno Veo que puede ser Contreado de otras formas Pero que no creo Que sea la solución No sé Una de las cosas Que no me gusta de Grand Cross Es que es lo que os he mencionado Que banner tras banner Te sacan el counter De la unidad anterior Y ese equipo Pasa a ser el equipo meta Del momento Y el mejor equipo del juego Y los equipos anteriores Pues literalmente No le llegan ni a la suela De los zapatos Espero que llegue un momento En el que haya un meta Variado En el que se puedan utilizar Bastantes equipos Sin que haya uno Claramente por encima del resto Y es que la aparición De este van Junto con el propio Arturo Y obviamente El escanor de One Por ahí Pues básicamente Creo que son Que van a ser Totalmente imparables Espero equivocarme De verdad Como siempre Ya sabéis que soy de especular Pues bueno Más o menos Viendo un poquito Lo que son las mecánicas Tampoco juego tantísimo PvP Como para poder testear Luego todo este tipo de cosas Pero en general Me da bastante miedo Recomiendan utilizar A van Obviamente en PvP Que es una completa gilipollez Aquí estamos viendo Las skins Que esta está guapísima La skin esta de la hombrera De samurái O de demonio Como lo queráis ver Y como estaréis viendo por aquí También nos recomiendan Los personajes Con los que utilizan Obviamente está El Arturo Scalibur El Dorito Rojo Que lo he estado viendo En algunas partillas Que voy a ver Que han estado jugando Los propios desarrolladores Y nos lo recomiendan Utilizar con vida defensa Yo creo que lo llevaría Con vida daño crítico Pero esto es algo Que os comentaré En el videoanálisis Del personaje Para que después de ver Que es lo que hace Me digáis Oye es que se les ha ido Totalmente la cabeza De nuevo Mi opinión Cada uno puede pensar Lo que buenamente quiera La pasiva yo creo Que está totalmente rota Las habilidades están Totalmente centradas En acabar con el Meliodas Asalto Y parece ser Que esto también es interesante Que podremos conseguir Una skin gratuita Para el propio Ban Imagino que servirá Para todos los Bans Al igual que la de Escanor Sirve para todos los Escanor Y al igual que la de Meliodas Sirve para todos los Meliodas Así que un detallito Se agradece Porque tendremos una skin Menos que comprar De este personaje Así que bastante bien Por otro lado Aquí tenemos el Banner Un Banner El cual pues bueno Aparte de esas unidades Que os había mencionado Anteriormente También va a tener A Escanor de One 4% de probabilidades SR 0,25% de probabilidad De Featured Que serán Tanto de One Como el propio De One No sé si estará Featured Imagino que no Imagino que el Featured Únicamente será Nuestro amigo El... Igual también está Featured No lo tengo el tengo claro Obviamente van Estará Featured Y obviamente Pues bueno A las 900 Como en todos los Banners Festival Pues podríamos elegir Entre si tirar A un Banner O sea un Banner Perdón Entre si elegir A nuestro querido amigo Escanor de One O elegir A nuestro querido amigo Banner Pues bueno Cualquiera de los dos Está increíblemente roto Pero yo creo que van Pues bueno Si les ha ido un poquito No es que realmente Van lo que hace Es ganarte tiempo Quizá Es que una setup De esos tres Yo creo que es totalmente Imparable Espero equivocarme De verdad Espero equivocarme Bastante Porque me preocupa Un poquito Aquí estaríamos también Viendo el evento De la Fever Un evento bastante interesante Que no he terminado De comprender del todo Y que lo veremos más adelante En profundidad Pero parece ser que es un evento Que en función de todo Lo que vayas sumoneando Vas a ir ganando fiebre Sería como fiebre de sumon Con lo que es ludopatía Vas a ir ganando ludopatía Y en función de la ludopatía Que tengas Pues vas a tener Más o menos recompensas E incluso parece que vas a tener Incluso más probabilidades De sacar ciertas cosas Parece ser que va a llegar al final Pues se desbloquea algo No tengo del todo claro qué Parece ser que lo necesario Para llegar al final Son 4.000 A 4.000 490 diamantes Que no es que sea la gran cosa Y también los multis Que estamos tirando gratis Con los tickets Contarían para progresar Y luego pues bueno Estáis viendo por ahí El banner de los personajes Seasonal Que estáis viendo ahí Absolutamente todos Aunque los de... Mira no están ahí Nuestras amigas De San Valentín No están ahí Nuestras amigas De San Valentín Esperemos que estén Porque no Nada se han puesto Han puesto los de sacar A los demonios Que son Elizabeth Meliodas Y Jericho Pero las otras 3 No aparecen por ahí Yena La otra Y Elaine No aparecen No aparecen por ahí Ya iremos viendo Obviamente te ponen A Gouzer Verde Para que lo veas En todos los lados Gouzer Verde Gouzer Verde Gouzer Verde Tienes a Gouzer Verde Para que sumonees Obviamente es un banner Interesante Y obviamente es de Seasonal Así que se agradece bastante Que aparezca Pero bueno Ya veremos Qué es lo que pasa Y cómo funciona esto exactamente Porque en sí El funcionamiento Me parece curioso Pero no os lo puedo asegurar Porque básicamente No lo hemos visto En funcionamiento Y esto bueno Simplemente a modo de easter egg O simplemente a modo de curiosidad Nos han puesto Una tier list De los personajes Que más se utilizan En el PvP Me llama la atención Porque hay algunos Que no esperaba ver tanto Pero obviamente Esto es en JP Con lo que imagino Que será A lo mejor Bueno Lo pone por ahí Desde el día 10 En la última semana Desde el día 10 Al 16 de mayo Me sorprende bastante Estos son los personajes Que más se han estado utilizando Y bueno Ya estamos viendo Que la setup de Scanner de One Sigue funcionando Que de hecho No nos están enseñando El último personaje Que os lo voy a poner Ahora por aquí A ver si lo encontramos Aquí lo tenemos Y bueno El personaje que más se está utilizando Es obviamente Elisabeth Diosa El cancercito del juego Oh Pero 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 cómo funciona esto No entiendo exactamente Cómo funciona esto A ver Voy a traducirlo en un segundo Para que veamos Qué es lo que nos Lo que nos comentan por aquí Fuera del círculo No sé si se refiere Que lo utilizan A Tramiel Como muchísimo En plan de De Link O algo por el estilo El primer personaje Que más se utiliza Sería Nuestro querido amigo Meliodas Modas Falto Luego El segundo Sería El tercero Es Carlos de One El cuarto Es Ariel Y así sucesivamente En lo que era de esperar Es que no es nada Realmente nuevo Esto es algo que ya Absolutamente Todos los jugadores Que jugamos sabemos Es que jugando Prácticamente todos los días Sabemos que es lo que Nos vamos encontrando Y aquí pues bueno Curiosidad Esto no sé exactamente A qué se referirá Porque imagino Que es más o menos Lo mismo A ver Porque el primero Era en el PvP Aquí a lo mejor Es en el PvP Elite O algo por el estilo A ver Vamos a ver si lo puedo Traducir en un segundito Y os lo digo Five Festival Avanzado Supongo que sí Que será de PvP Imagino que será en Challenger En la liga de Challenger Pues bueno Aquí ya Se ve un poquito más Nuestra querida amiga Merlin Loli Junto con la Emilia Ya sabéis Ram Totalmente esperable Así que nada más De nuevo Mi opinión al respecto Ya la he estado dando Durante el vídeo No me gusta Como están llevando La gestión de este juego A pesar de que De nuevo Me sigue encantando Me encanta Bla 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 Pero no No voy a callarme nunca Cuando quiera comentaros Ciertas cosas Y es que no No me parece bien No me parece bien Sencillamente no me parece bien Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like al vídeo Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Para más contenido De Seven Deadly Sin Grand Cross Nada más Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!